Yo también tengo mi regalo de cumpleaños. ¿De qué hablar? Nada de valor, hermano. Un tango que compuse recordando aquellas noches de juventud. Lo estrené hace varios días y se está haciendo muy popular. Esta noche lo canta un amigo. Me dijo Gucci, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Y tengo algo para probar, ¿vos querés? Teniendo en cuenta sus contactos es next level. Así que a toque sonre y le dije yes. Trátenlo, te lo armo, que no hay problem. Buen olor, buen color, buen sabor, girl. Humo tenso, y si lo pienso, ya ni me acuerdo de lo que me ponía tenso. Ok, la charla está interesante. No miramos, ya sabemos que es lo que hay que hacer. Busca en su mochila un frasco muy importante. Que saco un coco, me lo pico y hay que armar otro pie. Hey, mami, tráete la cookie. Que la rolamos, que mamo' escuchando el duki. Mientras la nona nos está esperando cookie. En qué joven, la melo me conocen como el rookie. Hey, mami, tráete la cookie. Que la rolamos, que mamo' escuchando el duki. Mientras la nona nos está esperando cookie. En qué joven, la melo me conocen como el rookie. Hey, a lot of shit, to my grander. You should stop breaking hander. Me dijo que armar uno grande. Hey, como pa' después tener más hambre. Oh, charlas que van y que vienen. Miradas que se entretienen sin darle importancia a nada más. Volando y viendo carteles que muestran que es lo que vienen. Tirando indicios de otra realidad. Una vez que estamos encontrando y ahora lo estoy curando. Te digo, nos vamos a acostumbrar. De ahora, me estoy cerrando y esa mierda te quemando. Como el flash of me. A lot of cookies, I'm on the way. 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 A lot of cookies, I'ma move ya